Hola amigos, hola amigos, bienvenidos a Córdoba, beautiful, número 1 Córdoba, mucho calor. Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos. Hoy nos cambios, estamos en Andalousie, pero esta vez estamos en Cordoba, otro modo, en Córdoba. Vamos, vamos a ir. Ah, vamos a ir a buscar aonde, vamos a visitar la Vida durante 2 días, vamos. Después de la visita del Palais de la Alcázar a Séville, esta vez nos emmenemos a Cordeo. En fait, on est sur la muraille qui surplombe, le Palais et puis les jardins qu'on aperçoit au loin et on y va tout de suite. Je crois que là, franchement, on a atteint le summum de la chaleur parce qu'il est 11h et il trop, trop, trop chaud. 把ga plaques d'arte au fin de feлюr la lumbar. Tr CIA Bron They Mark. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? ¡José! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!